¡Suscríbete! Un saludo especial para nuestro padrino Pablo Martínez ¡Seguimos, seguimos bailando! ¡Suscríbete! Nadie me acompaña Voy a compartir con mis cuates Para recordarte ese falso amor Fingiré que no estoy sufriendo Pero en realidad mi corazón sufrí Este corazón de dolor se acaba ¡Suscríbete! 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 Este corazón de dolor se acaba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!